...que la vienen tildando de infiel a Leticia. Como mínimo. Porque de los de él no se puede poner. Es lo benévolo que dicen. Claro, eso es lo más tranqui. A ver, ¿cómo viene la historia? Hay un periodista... Jaime Peña Fiel. Jaime Peña Fiel, que escribió hace un tiempo un libro que se llamaba Leticia y yo, donde ella empezaba a mencionar y hablar sobre las infidelidades de Leticia. Tal es así que después de que escribe ese libro al periodista, lo rajan de un diario, y ahora como recontra caliente, redobló la apuesta. Exacto, Los silencios de Leticia. Y sacó otro libro, Los silencios de Leticia, que es el nuevo libro, donde hay la tilda de fría, de calculadora, de mala madre, pero básicamente lo que habla es de la infidelidad que mantuvo durante un montón de años Leticia. Con Jaime del Burgo. Con Jaime del... Que él, de alguna manera, después lo confirma en sus redes sociales a través de Twitter. En el 2004 se casa con el rey, en el 2014 ella tiene un viaje a Nueva York, y ahí es donde se enteró por primera vez el rey de que Leticia le metía los cuernos con este Jaime del Burgo. Tranqui, tranqui. Porque... De forma la seguridad privada. Claro, la seguridad privada, le pasa el chisme al rey, según cuentas de periodista. No, pero agarrate porque no termina. El rey se deprime. Y claro. Jaime del Burgo, marido de la hermana de Leticia. Exactamente. El cuñado. Pero también hay chisme turbio con respecto a eso. ¡Epa! Más. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que como la relación entre Leticia y del Burgo venía desde antes, Leticia la obligó a su hermana o le pidió un favor de que se casara con Jaime del Burgo para poder tenerlo cerca y para que Felipe no se enterara. Pero ¿qué pasa? Nada, es muy locura. La hermana casada con del Burgo, parece que la relación no es solo una pantalla. Exacto. Telma empieza como a caerle muy bien del Burgo. Sí, se empieza a enamorar. Y se ha ido el marido. Claro. Se termina de separar. ¿Qué tiene del Burgo? Cuatro años se hubiera caído. ¿Las dos hermanas? Además tiene un anteojos, pelado no es. O Bradley Cooper no es. ¿Qué se trae? ¿Qué se trae del Burgo? No, no sé, no sé. Bueno, resulta que las hermanas terminan recontrapeleadas por esto. Obtían. Después se separan, estuvieron casados del 2012 al 2016, Telma con del Burgo. Y habla del Burgo, ya hace un tiempo esto pasó... Ahora, la hermana, si es así, que aguante. ¿No? ¿Qué te casas con del Burgo? ¿Qué tal? ¿Qué te casas con del Burgo? Que me lo estoy llevando, yo a del Burgo me lo llevo puesto. Ahora, la moral de del Burgo... Vive en Londres, del Burgo. Ahora, claro, vive en Londres y desde Londres él publicó el año pasado, ¿se acuerdan? Que se armó un escándalo tremendo. Una foto de Letizia, una foto casera de Letizia, que tenía como una pañoleta, se saca una selfie con un celular viejo y con flash frente a un espejo. Y lo que aparentemente Letizia le había dicho es, esta pañoleta que es tuya, Jaime, me recuerda, me tiene presente, es como que te siento a mi lado. Me protege tu hora para verte. Me protege tu hora para verte. Me protege tu hora para verte. Me encanta el espionaje real. No, pero esto lo publica el mismo amante de la reina, Jaime. Y lo que promete... Igual, todo bien, pero con absoluto respeto lo digo por el señor, además, es un periodista grande. Noventa y cinco años tiene el señor, el del libro. Claro. Porque son los dos Jaimes. Jaime Peña Fiel y del Burgo. Peña Fiel. ¿No vamos a hablar de las infidelidades de Felipe VI o solo nos vamos a quedar en Letizia? Ah, es muy fuerte el dato. Hay un documental. Y él tiene el power. Besito. Ah, no, vos estás hablando de... ¿De John Charles o de Felipe VI? No, de Felipe VI. No del padre. No, del padre hay un documental. Bueno, por eso, y del padre ni qué hablar. Llego a un hotel en Alemania cubriendo una gira del entonces presidente Menem. Yo trabajaba en ambito financiero y voy al hotel donde iba a parar Menem. Y entonces voy un día antes. Bueno, ahí me cuentan que la última delegación argentina que había ido se había llevado... Que estaban cambiando los cubiertos porque venía una delegación argentina. Claro. Se ponían cubiertos de acero, no se ponían de plata por... Ay, me muero. No, no. Me muero. Nos chorizamos los cubiertos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Años, muchos años antes de... No entendía. ¿En serio lo que cuento? Ay, qué vergüenza. Y estoy charlando con... Tenemos amigos, no sé en qué idioma logré hablar. Me cuenta que me dice, y por ahí se iba el rey de España cuando viene, que para acá usa una campera negra y se va en moto y vuelve a la mañana siguiente. Me encanta. Decirante. Hasta los empleados del hotel se lo contaban. No, no, que no se cuidaba ni un poquito el tipo. El padre de Felipe. Sí, sí, Carlos. Bueno, muy bien, señores y señores. Es Carlos. Juan Carlos. No, esto es solo que promete el amante, el que estábamos viendo recién el pelado ahí de la foto, promete sacar un libro para el año que viene, hacer una serie y una película con toda esta historia. Tiene su encanto, ¿no? Auspiciado por Luminagro. Bien, perfecto. Pero así no está, ¿eh? Ahora está más hecho... Oh, pa la pa. 9 de la mañana y aparece Carolei en escena. Es Jaime del Burgo a la imagen de Carolei. Sí, porque pasó en redes y te lo vamos a contar algunas cositas, perlitas, de lo que se ha hecho viral en las últimas horas o por lo menos que han charlado, hablado. La conversación de redes. La conversación de redes. El presidente Javier Milei. ¿De qué? De Boca. Dejó de ser de Boca, volvió a serlo. No, no, no. Dice que dejó de serlo. No, en un momento después de serlo. Cuando Boca pierde con River, creo que deja de serlo. Después fue a votar, ¿se acuerdan? Fue a votar a un candidato que no se votó, pero bueno. Sí, ayer dando... Que no fue él a votarse. Sí, ayer dando un discurso, claro, en la charla de golpe, encuentro un hinchado de Boca, así reaccionaba. Tener mayor división del trabajo, mayor productividad, mayor bienestar. ¿Vos tenés una camiseta de Boca ahí? Bien. Pulgar arriba del presidente de la nación. Claro. ¿Vos tenés una camiseta de Boca? ¿Vos tenés una camiseta de Boca? Sí, en los Estados Unidos, dando un curso, una charla. Observa a una persona con una camiseta de Boca y dice, ¿vos a Boca? Bien. Recordemos que él fue arquero de Chacarita. Sí. Y tuvo un inferior en San Lorenzo en algún momento también. Sí, 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 es verdad. Deportista el presidente. Sí, atleta. Y hablando de deportistas, ¿qué bromas se pueden hacer? ¿Hasta qué límite podemos hacer una broma en un equipo, en un equipo de trabajo? A ver. Bueno, Renan Lodi es un jugador que le había hecho una pequeña broma a Neymar. Terrible. Sí, hubo respuesta de Ney y fue esta, mirá. ¡No! ¡Ay, con un cuchillo! No es que le abrió el instituto. Insólito. No, es un montón. Después está la imagen. Con lo cara que son las llantas. ¿Cómo hizo eso? No, pero allá hay. Ah. Allá hay, ¿no? Ay, bueno. Problema no tendrían ni Renan Lodi ni Neymar, pero la imagen... No, no, cajo le hizo. No, la imagen va más allá, porque ¿qué es lo que había hecho Renan Lodi? Él le había atado los cordones de los botines. A mí me lo hicieron el otro día con las zapatillas acá. Sí, bueno, pero vos no le pinchaste la goma a Fabián. No, no sé qué. Bueno, Renan Lodi le había atado los cordones de los botines a Neymar. Neymar, ¿cómo responde? Pinchándole los neumátricos. No, es equivalente. Ay, pero le puedo decir, conmigo no se jode. La imagen, después de la camioneta apoyada como si fuese con unos ladrillos, claro, porque tuvo que reemplazar los neumáticos.